Segundo, una hoja de cálculo tiene varias, digamos que le llaman libro de cálculo, tiene varias hojas, ¿vale? Tú puedes añadir, quitar hojas, hacer lo que quieras con ellas, ¿vale? Podrías tener una lista de clientes y luego una factura y luego otra cosa y todas las que quieras. Entonces yo voy a hacer aquí, voy a poner, código artículo, descripción, precio, cantidad, total. Venga, descripción, bolso, Prada. Dos, por ejemplo, código artículo, zapatos, ¿cómo era? El que salía en la serie esta, que es muy famoso. Eso, zapatos Manolo Blani, ¿cuánto vale? Y me llevo tres pares. Tres. Vestido. Vestido. Vestido iluquino. Claro. Claro, dice. Tengo que vivir con ellas. Digo, ¿no? Cuatro. Accesorio. Pulsera. Sombrero. Sombrero. Pulsera. Cinturón. Baratita. Cinturón. Ya está, ¿vale? Por ahora está bien. Lo voy a poner bonito, porque no tardo nada. Me cuesta... A ver. Le he dado a estilo de celda. A ver cómo queda. Y estilo de celda. Lo que cambia es el estilo de cada celda. Por ejemplo, podría poner estas de un estilo y estas de otro. Luego, hay una cosa importante que es el formato de los datos. ¿Qué es el formato? Pues el código del artículo da igual. Pero, por ejemplo, el precio va en euros. ¿Vale? Entonces, selecciono las celdas. Y le digo, pónmelo en moneda. Y él solo... Lo pone bonito. Pero, ¿dónde dice que lo pone moneda? Aquí. Ahí dice eso. Eso dice no veo nada. Formato moneda. Ah, formato de números de contabilidad. ¿Y por defecto si te lo pone en euros? Te lo pone en euros. Lo puedes cambiar. Ponerle más decimales, menos decimales. Te lo pone en euros. Y otras cosas que puedo mejorar es, por ejemplo, el precio. Lo alineo a la derecha. La cantidad también. Y la cantidad no tiene que ocupar tanto. Y el total también a la derecha, porque es una cantidad. Y ahora viene lo gordo. La razón... Le voy a poner borde también. La razón por la que se usan las hojas de cálculo. Que es la posibilidad de que te haga los cálculos automáticamente. Tú imagínate tener que hacer tú las cuentas. Bueno. ¿Cómo multiplico? ¿Cómo multiplico? La base es el signo igual. Toda celda que empieza con el signo igual es una fórmula. ¿Vale? Y la fórmula la puedes crear haciendo clic con el ratón. Por ejemplo, quiero, para calcular el total, multiplicar el precio. Hago clic. Y me sale C2. Eso significa que va a multiplicar la celda C2 por... El por es el asterisco. ¿Vale? Por la celda D2. Le doy aquí. Y ahora, le doy a intro. Y me hace el cálculo. ¿Qué tiene esto de útil? Que si te llevas un bolso más. Y pones un 3 aquí. Y le das a intro. Te hace el cálculo otra vez. Con lo cual no tienes que estar... No le dijiste la operación que tenía que hacer. Sí. Vale. Y entonces... A ver. Eh... Yo me pongo en el total. Entonces hago... Empiezo de todo de vuelta. Repito. Pones igual. Igual. Lo puedes escribir también. Puedes escribir. C2. Pero yo... Para aprender prefiero darle con el rato. C2. Luego se escribe. Es el símbolo del asterisco. Por D2. C2 por D2. Y le doy a intro. Y el por es el asterisco. El asterisco es igual a multiplicación. ¿Y qué más? Los informáticos que somos así. Nos tenemos que inventar los símbolos. Y le das a intro. No, pero a ver. El asterisco no es multiplicación. La suma... Es el más. Ah. La recta es el guión. Y la división es el que viene aquí. Ah, vale. La barra... Cuando le doy a intro. Me calcula. Y si cambio un número. Que cambie la cantidad. Me lo recalcula. Que me hacen una rebaja. En vez de 500. Me ponen 400. 400. Me lo recalcula. Vale. Cada vez que yo cambie cualquiera de las celdas. Se me va a hacer en la misma operación, digamos. Y me va a calcular el total por la cantidad y el precio. Vale. De lo que diga en el C2 por el... Por D2. Lo que me has preguntado antes. Esta celda es la barra de fórmula. Este cuadrito. Entonces tú puedes cambiar aquí la fórmula. O ver la fórmula que hay. Y cambiarla. ¿Vale? Yo hago un clic. Ahí veo la fórmula. Ahora. Tú imagínate que tienes 50 líneas de venta. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? ¿50 veces la fórmula? No. Estamos locos. Le doy aquí. A la celda E2. Y fíjate. Voy a ponerlo más cerca. ¿Cómo tiene aquí? Un cuadrito negro. Lo veo, ¿no? Pues si coge este cuadrito negro. Te copia la fórmula hacia abajo. ¿Y el cuadrito ese que está en la punta, no? En la esquina inferior derecha. Te cambia el cursor a una cruz negra. Lo coge y lo arrastra. Y lo suelta. Y te hace la misma fórmula. Pero si cambia los números. Tiene que dar un resultado distinto. ¿Vale? Ahora que tú vas cambiando cosas. Los vestidos te los rebajan. Lo cambias. Y te cambia la cantidad. Pero no solo puede multiplicar. Puede hacer la operación que tú quieras. ¿Qué operación quieres? Por ejemplo, el 10% menos se puede. Espera. Sí, sí, se puede. Que va, que va. Voy a calcular primero el total. ¿Vale? Vale. ¿Cómo? Pues hay un botón que se llama autosuma. Que si tú le das, te muestra la suma de las celdas seleccionadas. Entonces le doy autosuma. Me pongo aquí debajo. Y él solo me va a coger las celdas que tiene encima. Hasta que encuentre una celda que no es un número. Entonces, como es súper inteligente, le doy aquí. Autosuma. Y me coge lo que está con la línea de hormiguita, como yo le digo. Entonces, esta fórmula que pone aquí, ya te familiarizarás con ella, es suma de las celdas que hay entre la E2 y la E6. Los dos puntos indican un rango de celdas. Un rango es desde aquí hasta aquí. Que es lo que quiero sumar. Le doy a intro. Y me calcula el total. Total. Y esto lo puedo poner bonito también. Que vuelve a cambiar las pulseras y me salen más caras. Me rehace todas las cuentas. Todas, todas. La multiplicación y la suma. Entonces, tú puedes tener esta hoja de cálculo y si te viene otro cliente, le cambias los datos y te calcula el total. O tienes una factura vacía, le vas metiendo los datos y te va saliendo. La voy a guardar. Si le doy ahora a guardar, ya no me pregunta el nombre. ¿Por qué? Porque ya lo he guardado. Antes. Descuento. ¿Cuánto quieres de descuento? Se pone el 10% o el 20. Vale. Pues escribes el número. 10%. Y ahora para calcular el 10% de esta cantidad, hay que hacer un poquito matemáticas. ¿Qué fórmula sería? Este es muy listo. Multiplicas el 10% la celda esta por el dinero que tienes que pagar. Y te hace el 10% de 9.150. ¿Qué es? A ver, a ver. ¿Qué? El de 8, o sea, multiplicas. Este de 8, que es el 10% por el dinero que tengo que pagar. No, tú se lo has dicho al darle a la celda. Pero al meterle el 10% le estás diciendo que tiene que hacer el 10%. Y lo calcula. ¿Qué es un 20? Le metes un 20% y te lo calcula. Entonces, a ver, vuelta. Para aplicar un porcentaje, lo único que tienes que hacer es multiplicar. Multiplicar la celda que tiene el porcentaje por la cantidad inicial. Entonces, lo que haces es calcular 20 por esto partido 100. Pero él solo te lo hace. No tienes que decirle que lo divida ni nada. Y ya me queda nada más que calcular el total con el descuento, ¿no? ¿Qué operación tendría que hacer? Pues tendría que restar esto, ¿no? Menos, que es el guión, le puedo dar aquí, esto. Pero imagínate que vas y pides otra cosa. Cuatro pares de zapatos. Te recalcula todo, ¿vale? Te recalcula el total de la línea, el total que tienes que pagar, el descuento y el total con el descuento. Casi nada, una virguería. Todo una virguería. Lo voy a poner bonito. ¿Qué? Ahora te toca a ti. Sí, ahora. Eso, eso.